Buenos días, os explico un poco cómo funciona el coche. Botón de conexión de corriente. Nos sale pantalla. Normalmente vamos con esta pantalla, de cual te sale la marcha, la velocidad, los litros de gasolina que tienes, temperatura de motor, temperatura de agua, presión de motor, presión de bomba, batería, te va saliendo. Tenemos inmisión, tenemos bomba, aquí cambiamos bomba, ahora está la bomba 1, ahora está la bomba 2. Pues si vuelvo a apretar, en rojo están, trabajan las dos bombas, en diferentes luces, limpias, la luz del interior. Tenemos para poner el 4x4, contracorrientes, diferentes, tenemos varios diferentes mapas para dar más potencia o menos, esto es el E-D-Track, pues si tenemos algún problema médico, lo ponemos en marcha. Y las dos bombas. Y aquí está Walter.